Los principales candidatos alcaldes del municipio de Hilo Vasco, en el departamento de Cabañas, presentaron sus principales propuestas durante el programa 8 en Punto. Los aspirantes coinciden en que existen oportunidades para potenciar el desarrollo económico desde la alcaldía. La candidata del partido Gana, Merlin Barrera, cree que existe la posibilidad de crear condiciones especiales para la instalación de empresas en algunas zonas del municipio. Lo que está aquí planteada es el establecimiento de una zona económica especial. Estos son espacios que los usan las economías desarrolladas, precisamente donde generan condiciones básicas para que las empresas se instalen. Por su parte, el candidato del FMLN señala que su plan de ordenamiento del tráfico reducirá los costos de transporte y abre oportunidades de negocios. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Estamos pensando? ¿Estamos viendo si hacemos parqueos públicos municipales? La candidata del partido de concertación nacional también le apuesta al orden en la ciudad, pero mediante la construcción de un mercado municipal. Primeramente es la creación de empleos, porque segundo, uno de mis proyectos más grandes es hacer el mercado municipal, porque con eso crearemos el orden que tanto necesitamos en el Ovasco. Los candidatos también plantean la posibilidad de pedir al Ejecutivo un incremento en el monto que se traslada en concepto de FODES para todas las alcaldías. Para Teleprensa Canal 33, Luis Alvarado.